Gracias. Bienvenido a Luzadas. Bueno, saludos mexicanos. Es mano, abrazo, mano. Yo te voy a explicar porque a mí también me costó trabajo. Yo cuando llegué de Brasil, yo soy de Brasil, para los que no saben. Entonces, era así como que me daban la mano y luego abrazo, y luego mano otra vez, y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? No, pero para que ya te vayas acostumbrando. Gracias, gracias por el tip. Gran canción, te lo juro, nunca la había escuchado. Y mira, es que ya no puedo más. Eso. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cómo va? Después te doy los 500 pesos que quedaban. Me contrato de corista porque de verdad lo disfrutaría mucho. Qué concepto tan divertido aquí con muchachas guapas. Gracias, aprovecho para presentarlas. Por aquí tenemos a la hermosa Alexandra. Un aplauso para ella, por favor. Tenemos a la hermosísima DJ Litza por acá. Litza, en la casa. Y hoy nos está acompañando Miguel en la guitarra. Un aplauso. No somos venezolanos todos. Litza es de acá de México, así que tenemos un pedacito de México. Y Miguel también. Entonces, somos half y half, ¿no? Mita y mitad. Muy bien, muy bien. Bueno, antes del concierto estábamos aquí cotorreando. Me estabas contando dónde te gusta componer. Yo creo que cuentes esta anécdota para toda la gente que nos está viendo. Sí, no, estábamos hablando de eso, que mi sitio predilecto es cuando conduzco, ¿no? La gente va a decir, bueno, pero esto es un peligro al volante. No vayan a pensar que es que, no, conduzco bien, pero me encanta. Ya te imagino, ¿no? Grabando aquí la voz en el iPad. El micrófono en automático. No, escribiendo y aparte con el pie manejando. Me relajo mucho. Y aparte, bueno, en todos los países latinoamericanos hay tanto tráfico que ese tiempo hay que aprovecharlo, ¿no? En algo y yo lo aprovecho en eso. Y yo le dije, bueno, está cañón que escribas en el coche, ¿no? Porque si vas a componer todo un disco, pues se te va la gasolina como pan caliente. Pero me estaba contando que en Venezuela eso no es un problema. Y yo le comenté que en mi país la gasolina es prácticamente gratis, entonces no hay problema por eso. ¿Cuánto te cuesta llenar el tanque de gasolina en Venezuela? No me creía, yo lleno el tanque de mi camioneta en Venezuela con tres pesos mexicanos. Tres. Está subsidiado y es gratis. Pesos. Entonces, con lo que llenan ustedes un tanque, pues yo lo lleno todo el año. No me odien, no me odien. No agarramos ni el metrobús con tres pesos, está cañón. Y lo peor es que en Venezuela cuando quieren subir un centavo sale la gente a protestar. ¡No! Y yo, wow, tan barata, ¿no? Está impresionante la historia, de verdad. Bueno, me da mucho coraje, ¿no? Ahorita cada vez que vaya a llenar el tanque de mi coche me voy a acordar de ti. Y eso es muy importante platicar de eso porque no todos los artistas pop hoy en día componen todas sus canciones. Pero este es el caso contigo, ¿no? Todas las canciones son tuyas. Letra y música mía, sí, todas. Exacto. Yo toco el piano, entonces todas las canciones nacen en el piano y luego se las llevo a un arreglista. Estoy trabajando con un arreglista que se llama Mac Woodward, que es de Nueva York, que es excelente. Ha trabajado, se ganó un Grammy con Beyoncé, con el segundo disco. Entonces cuando nos dio la oportunidad estábamos y que, wow, increíble, porque aparte entiende el pop tal cual como nosotros lo queremos. Y bueno, el resultado, de verdad que estamos súper, súper contentos. Muy bien. Me estabas diciendo que escribiste esta primera canción que tiene el nombre de Big Ben en un momento que no te acuerdas. No me acuerdo. Solamente sé que se la escribí a una chica celosa, entonces le digo, me voy para el Big Ben como para que no me encuentres nunca. Pero la verdad que no me acuerdo a quién se la escribí. Porque todas tus canciones te acuerdas perfectamente del momento en que nacieron. Sí, pero esa canción a lo mejor, sabes, a lo mejor era un momento un poco turbio, así como que la mente dijo bloqueado. Bueno, me queda claro, me queda claro que fue un momento ahí locochón porque aparte dijiste, bueno, te voy a dejar y me voy al Big Ben. Y aparte ni conoces el Big Ben, me estabas diciendo. No me enojo el Big Ben, no conozco el Big Ben, pero fue lo primero que se me ocurrió, dije algo así lejísimo, Big Ben, dale, ya. ¿Y qué tal que el Big Ben no es un lugar más padre que la relación con la chica celosa? Vale, pero no me quites la ilusión, no me la quitas, de repente sí, vamos a ver. Igual conoces el Big Ben y dices, no, hubiera más... Le cambiamos el nombre. No, Torre Eiffel o me voy a Brasil, hubiera estado más padre. Le cambiamos el nombre, le cambiamos el nombre. Muy bien, bueno, ya te dejo para que empieces con la segunda canción. Algo que quieras decir sobre esta canción que sigue. La canción se llama Sin Ti, es una canción, es un poco más romántica que la otra. Y le dice a la chica que le escribí en ese momento que Sin Ti no soy nadie. Y bueno, de ahí nació la canción, escuchen la letra. Muy bien, vamos a escucharla, sigan con nosotros aquí en Lonadas.